Una vez le conté al sacerdote lo que él hizo por mí, le dije, yo no voy a dar el testimonio porque yo no puedo hablar, se me quiebra la voz, pero aquí estoy. Les quiero decir, yo tengo dos hijos y mi hijo varón, cuando estaba chiquito me decía que quería ser policía. Después me dijo que quería ser jardinero, pero cuando llegó a sus 10 años, él me dijo, mami, yo voy a ser piloto. Y dije, ya le va a pasar. Bueno, cuando entró a primer año de bachillerato, él no había cambiado su manera de pensar, dijo que iba a ser piloto. Entró a bachillerato, tenía una semana de estar en primer año de bachillerato, cuando a mí me quitaron el trabajo. Y me entró una gran angustia porque dije yo, este niño no va a cambiar de profesión. Un día domingo yo vine. Y el padre repartió una estampita del divino niño y yo leí la oración. Y mi primera expresión, dije, qué bonita la oración, porque hasta rima, dije yo, bueno. Entonces, en mi angustia, como mujer de poca fe, me venía al Santísimo y hacía el rosario. Pero en lugar de decir las 50 de Marías, yo decía 50 veces la oración del divino niño. Les inculqué a mis hijos tanto a acercarse a Dios que, bendito sea Dios, ellos se acercan a Él. Y aquí donde me ven, no tengo trabajo porque no se lo he pedido a Dios, pero sí tengo un piloto. Así es de que yo después de estar con esa angustia de que no tenía para pagarle, porque es una carrera muy cara, es corta, pero muy cara. Este, yo mi angustia entró es decirle, ay Dios mío, cuidámelo, porque anda allá volando y todo eso. Pero le di una estampita del divino niño a mí y un día me dijo, mami, fíjese que ahora que me pidieron el DUI, cuando lo saqué, se me salió la estampita del divino niño. Y ya no la guardé en la cartera, me la metí en la bolsa del uniforme. Y fíjese que le fui a echar, a gasear el avión y cuando lo quise encender, después de gasearlo, ya no me encendió. A saber de qué me libró el divino niño. Esas cosas han pasado dos veces, el divino niño Jesús me lo ha librado. Así es que les digo, crean, yo ahora cuando empiezo una novena, la empiezo con tanta seguridad que me va a dar lo que le pido, que no tienen idea. Crean, crean en lo que le están pidiendo que se lo va a dar, porque Dios por misericordia anota las cosas. Se los digo, ese es mi testimonio hermanos. Me hicieron unos exámenes y salí baja de plaquetas. Y cuando a uno le suceden cosas así, pues se imagina lo peor. Y en cuestión de 15 días, gracias a mi divino niño, verdad, y a los méritos de su infancia, mis plaquetas subieron. Así que yo le doy gloria a Dios, al divino niño y así como los otros testimonios, pues que el Señor sí responde y lo hace. Cuando Él dice, gracias a Dios, pues conmigo fue rápido. Mi hija Brenda, el 18 de febrero, le operaron de unos fibromas que tenía. Bueno, todo bien, oramos y todo bien. Pero después, ella me dice, como a los 8 días de la operación, ella me dice, mami, fíjate que yo no estoy viendo con la mitad de un ojo, del ojo derecho. No veo bien, qué raro. Le dije, vamos a donde el doctor. Nos fuimos a donde el oftalmólogo. Y la examinó y dijo, sí, la verdad que se ve que no está viendo bien. La mandó a un neurólogo. Entonces el neurólogo la examinó, bueno, te voy a mandar a hacer un tag de la cabeza. Ya cuando a uno ya le dicen eso, uno empieza a imaginarse que tomó un montón de cosas, bueno. Y él le digo, bueno, hija, pide a orar al divino niño, con la estampita del divino niño, orando, orando. Ese día que a mi hija le hicieron el tag, estaba sola. Y yo saqué mi estampita, mi rosario, empecé a orar al divino niño. Yo tengo que estar tranquila, tengo que estar en paz, porque tú estás con mi hija. Y bueno, le dieron como a los tres días, le dieron el resultado, fuimos donde el neurólogo. Y Dios, mira, yo no veo nada, pero te voy a mandar donde otro neurólogo, otro especialista, que era especialista de esta enfermedad de esclerosis múltiple. Ahí sí me preguntó, no sabía mucho de esa enfermedad. Empecé a leer y a leer y cuando sabía yo, ay, qué enfermedad es esto, Dios mío. Y siempre confiando en el divino niño. Y yo le decía a mi hija, hagamos la novena, es de siempre, no solo, es de siempre, estar con él, siempre, siempre. Y bueno, y al doctor la mandó donde otro especialista y le dijo, mira, yo no veo nada aquí. Le dijo, pero te voy a dejar un tratamiento. Le dejaron unas pirinitas y todo. Pero a mi hija se empezó que se le adormecían las manos, que los pies, que el estómago, bueno, se estaba complicando. Y hace como quizás unos 15 días la mandaron ya a un especialista, que un médico es el que hay aquí, le dijeron que era sobre la esclerosis múltiple. Y llegó y la examinó y le dijo, mira, le dijo, no te preocupes que no es esclerosis múltiple la que tenés. Le dijo, vamos a seguir estudiándole, pero no te preocupes porque está descartada esa enfermedad. Y para la gloria y honra es del divino niño, así es que confiando en él. Y como dijo el padre, no hay que pedirle solo cosas materiales y que nos sane, sino que cambie nuestra forma de ser y ser cada día mejor. Gracias. 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 Gracias.